¡Ahora, viejito! ¡Ahora, viejito! Te canto como un crefín que pronto quiere volver Santiago querido, Santiago ha llorado Por ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Una chacarera, me acuerdo del paro De la vez primera Y de San Santiago queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crefín que pronto quiere volver A Santiago voy Te canto yo desde aquí Te canto como un crefín Y cuando quiere volver ¡Esto! Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del paro No es la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver Y pienso en Santiago queriendo volver Y pienso en mi pago queriendo volver ¡Vamos! 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 ¡Gracias!